Ya estoy harto, no sé por qué nadie me quiere ¿Cómo no vas a saber por qué nadie te quiere? Mírate el espejo, cuerpo y palo seco, cara y caca ¿Quién te va a querer? Mamón, pero da yo mis sentimientos, si te das cuenta, huevona, ¿no? ¿Qué pasa, gente sexy? Espero que estén de lo mejor en el día de hoy Yo, el día de hoy, estoy... Verán, en este canal hablamos de muchas personas Personas que tienen algún tipo de impacto en internet, ya sea bueno o malo Y entre todo este tiempo que llevo haciendo videos, hubo una persona que se me escapó Y que simplemente nunca apareció en mi canal Así que, damas y caballeros, hoy voy a hablar de Josie Martínez Pero honestamente, hace un par de meses salieron un montón de videos criticando a este TikToker Y pues creo que en su momento yo no le hice un video porque probablemente me dio flojera y me dormí Pero todo esto me llevó a pensar ¿Qué pasó con Josie Martínez después de todo este tiempo? E investigándome un poco, me di cuenta que volvió, y mucho peor Por lo que en el día de hoy les voy a presentar El regreso de un personaje del que nunca hablé Un personaje que me pidieron un montón hace unos meses y que simplemente ignoré Algo que me veo obligado de aclarar es que esta no es una crítica con el fin de hablar mal de Josie Porque siendo honesto no tengo un motivo para hablar mal de él Digo esto porque posiblemente me lleguen muchas de sus fans que son niñas pequeñas Y que probablemente me digan Le tienes envidia, tu envidia es mi progreso Recuerden que este video es solamente para analizar el contenido de TikTok Y no para hatearlo o algo por el estilo Y una cosa más antes de comenzar quisiera recordarles que si aún no están suscritos Que por favor lo hagan Que activen la campanita y que me apoyen dando un like Para que así esto llegue a más gente Ahora podemos comenzar TikTok tiene que ser la plataforma que le ha dado más espacio a los creadores Algunos bailan, otros hacen retos, otros bailan, otros también bailan Bueno gente, supongo que algunos de ustedes no conocen a este caballero Así que voy a comenzar respondiendo a la siguiente pregunta ¿Quién es Josie Martínez? Josie es un niño que hace TikToks un poco especiales A algunos les parece que están bien y que incluso les da risa Y otros lo consideran insoportable Y que realmente su humor es malo y que da vergüenza ajena Hoy es 11 del 11, entonces voy a pedir mi deseo Por favor, dame a alguien que me quiera Nadie me quiere mierda, mi mamá No tengo ni foto, ni vida social, ni dignidad Josie es aquel influencer que representa la misma imagen que por ejemplo La Divaza, La Faraona, Kuno o sencillamente James Charles Y algo que tienen en común todos estos personajes Es que todos son pertenecientes a la comunidad Y esto luego influencia mucho su estilo de humor y comedia Ya que su contenido siempre va a ir tirando mucho para ese lado Y yo no digo que esto sea malo Pero creo que hay una gran diferencia entre hacer humor Y simplemente salir gritándole a tu mamá para intentar dar risa Esto lo digo porque de verdad para hacer este video Me he tenido que ver al menos 100 videos de este niño Y no hay ninguno donde no salga gritando En la actualidad existen todo tipo de influencers Que dentro de su personaje actúan o se comportan de cierta manera Para tratar de tener una identidad Por otra parte Josie lo que busca hacer Es parodiar la realidad de muchas chicas Que están frustradas en el amor Josie constantemente les recuerda a esas chicas Lo valiosas que son Y que no deben sentirse mal Y que su exnovio es feo Y que haber terminado con su novio está bien Y de que están bien con sus inseguridades Y sumado a que constantemente insulta Y se refiere despectivamente hacia el espectador Esto no les recuerda a alguien En fin gente, TikTok La mayoría de TikToks de Josie son una representación de chistes De como ella no te ama Y chistes la verdad bastante conocidos Con los que cualquiera se podría sentir identificado Después de las críticas que le hicieron hace un par de meses A día de hoy Josie ha cambiado hasta el punto De volverse algo más intenso Así que voy a comenzar a hablar Cómo está Josie en la actualidad Josie en el pasado fue criticado por sus TikToks Donde lo tachaban de malcriado Y de ser una persona que hacía referencias a las relaciones tóxicas Y yo en su momento de la verdad Es que creía que muchas personas que lo criticaron Simplemente exageraban un poco Y la mayoría de veces sentí que varios de esos videos Eran bastante forzados Pero a día de hoy pienso que la verdad Tienen mucha razón en varias cosas Porque estaba claro que varios de sus videos estaban mal Y que de verdad ¿Para qué mentirles? Algunos dan bastante pena ajena Pero yo no lo veía como algo que pudiera criticar Y decir Uy que feo TikTok Está mal Voy a hacerle una crítica Honestamente no creí que valía la pena Hacerle un video a este sujeto Simplemente veía a un niño haciendo TikToks Que a pesar de dar pena No hacían daño a nadie Pero en estos últimos días Decidí darle la oportunidad A revisar un poco sobre sus redes sociales Para ver qué estaba pasando con él Y la verdad Es que es un poco preocupante Y esto es algo que se ve en un día normal de este chico Yo sé que todo lo que él hace es humor Pero de alguna forma me deja pensando En que si realmente el personaje que Josie muestra en las redes sociales es bueno Josie se podría decir que es un ejemplo para muchas personas Especialmente para las chicas entre 13 a 16 años Que le siguen Y se identifican mucho con que Josie haga chistes diciendo que quiere comida de perra Quieras o no Al ser un influencer Se podría decir que este es un ejemplo para ellas Y revisando los comentarios que le dejan Me di cuenta que realmente tampoco es como que vayan por muy buen camino Otra cosa importante de hablar Es que creo que ha aumentado su capacidad de gritar Porque de verdad hermano Estoy sordo En al menos 8 de cada 10 videos Este chico sale gritando Y está bien Yo entiendo que esto pueda ser algo gracioso hasta cierto punto Pero no sé si realmente esto debería ser considerado normal Considerando que tiene como 10 años Y se la pasa quejándose de relaciones tóxicas Amigo de verdad Me duelen los oídos Y algo que me sorprende La verdad Es que durante todo este tiempo que ha pasado El factor de que grite no haya cambiado Se ha mantenido E incluso empeoró Y varios de sus tiktoks Solamente han reafirmado Las posturas que ya tenía antes A pesar de todas las críticas que le hicieron Parece que realmente nada funcionó Si hubo algo que aprendí de los tiktokers en los últimos tiempos Es que la mayoría de ellos tienen la necesidad de alzar la voz Y de llamar la atención a toda costa Esto en parte es entendible Porque al haber tantas personas en tiktok Para llamar la atención del espectador Se necesita el factor Que literalmente a gritos Pida que lo veas Y es un poco triste pensar en esto Porque si lo vemos de una manera objetiva Tiktok y varias redes sociales Terminan siendo un circo Donde el que más grita es el que mayor atención recibe Y esta es la razón de por qué tantas personas Tienden a humillarse Para desesperadamente rascar visitas Y mi pregunta es Que si realmente lo que hace Josie está bien Verán gente Creo que es bastante obvio Que realmente el entretenimiento es subjetivo Y es algo que yo no pueda cambiar Lo que no entiendo Es la necesidad de Josie De tener que insultar constantemente en sus tiktoks Utilizar malas palabras Y está bien Yo entiendo que hay algunas palabras Que puedan servir como remate para una broma O de apoyo para sus chistes Pero realmente no sé Si esto es parte de su personalidad O solamente lo fuerza por dar risa Que al final No sé si realmente le termina saliendo Si hay una buena razón De por qué Josie alcanzó el punto En el que se encuentra ahora mismo Es porque literalmente es Don Comedia Amigo La mayoría de sus chistes Son sacados de páginas como Miltoner Tipo Son chistes con los que cualquier chica De 14 años Se podría sentir identificada Así que vamos a la conclusión A ver Independientemente de si el contenido Sea bueno O malo Josie es un chico Que realmente la supo hacer muy bien Desde el inicio Igual no sé hasta qué punto Está bien los comentarios que hace Y la forma en la que influye En su audiencia Pero su regreso de alguna forma Impactó a muchos usuarios Porque el último que supimos de él Fue que se le borraron Varias redes sociales Por ataques que sufrió Pero a día de hoy Ya casi todo se solucionó Pero realmente parece Que ni siquiera quiso cambiar El único juicio de valor Que quiero dar sobre Josie Es que este contenido No sería algo que yo consumiría Porque realmente me parece malo Para qué mentirles A mí Josie me parece un niño irritante Por la forma en la que grita Y de cómo se expresa Pero al final Esto se los dejo A la opinión de ustedes mismos Sin nada más que agregar Están apareciendo las personas Que me siguieron en Instagram Si te gustaría salir Al final de mis videos Recuerda que puedes seguirme ahí Es gratis Y no te va a tomar más De 5 segundos Y los links están En la descripción Y en el comentario fijado También te recuerdo Que hay un servidor de Discord Donde hablo con la gente Muchas gracias por llegar Hasta el final del video Soy Sensual Y hasta la próxima ¡Suscríbete!